Mariano, Agostini, no es Ricky Martin, para vos. Muy buenas tardes en casa, todas las familias, en este punto de corteña. ¡Va, ir, amor! ¡Ey! Las palmas arriba en el estudio de todo el mundo, con las maritos en alto. El que no hace palmas esta noche no sale, la mujer lo tiene cortito. ¡Va, ir, amor! Esto es de nuevo. Y dices, ¿y escuchás? ¡Va, ir, amor! Quiero decir que te extraño con las madrugadas y que me cuesta despertar sin ti, sin sentir tu calor. No haces falta, amor. ¡Va, ir, amor! ¡Ay, quiero amarte bien! Que mi corazón no sufra ya por tu amor. Ya acariciarte, que me suene esa ternura y de pasión, de pasión, de pasión. ¡Va, ir, amor! ¡Va, ir, amor! Seguimos arriba para todas las familias de esta noche, y dejando los 15 de la día ahí, para toda la gente de Estrele, que comenzó la patroa argentina, que es la cumbia norteña. Suena. ¡Chau, chau, chau! Para todo el país, todas las familias argentinas, esto es cumbia. ¡Ahora, Milena! ¡Que no se vea bien, hija! ¡Va, ir! Ya no quiero ser tu amigo, tampoco quiero ser tu amor. Ya no quiero más sin verte, nuestra historia terminó. Solo me casé de tus mentiras, por eso ahora yo me voy. Sabías que eso te quería, pero eso nunca te importó, por eso yo me voy lejos de ti. ¡Chau, chau, chau! Mejor me voy, no quiero verte más, ya no voy a volver, ya me cansé de ti, la pirulina. ¡Chau, chau, chau! Mejor me voy, no me esperes más, ya no voy a volver, ya me cansé de tus mentiras. ¡Chau, chau, chau! Mejor me voy, no te deseo el mar y que te vas a ir bien, yo te invitaré y seguiré mi vida. ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Palmas arriba! ¡Las palmitas arriba! ¡Pamilia Argentina! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por la buena onda! ¡Lobo Chino Dayana! ¡Gracias Carlos Mandia! ¡El viernes que viene! ¡Si Dios quiere en vivo! ¡En mágicos! ¡Vistos sombras nada más! ¡Seguimos! ¡Próximamente! ¡Joya el disco Radio Estudio! ¡Uy! ¡Ya no quiero ser conmigo! ¡Tampoco quiero ser tu amor! ¡Ya no quiero más ni verte! ¡Nuestra historia terminó! ¡Cambién te hace de tus mentiras! ¡Por eso ahora yo me voy! Sabías que eso te quería Pero eso nunca te importó Por eso yo me voy Lejos de ti Chau, chau, chau Te vas a ver No me esperes más Ya no voy a volver Ya me cansé Y me pido mía Chau, chau, chau Mejor me voy No me esperes más Ya no voy a volver Ya me cansé De todos los mentiros Chau, chau, chau Mejor me voy No me esperes más Que te vayas bien Sé que te olvidaré Y seguiré mi vida Mi amor Esta es mía Vamos a pasar la vida Uy, Rami Uy, Rami Uy, Rami